En la animación anterior, analizamos el padre de todas las bombas, la termobárica. Y aquí, a su lado, tienen otro terrible elemento del arsenal ruso, la bomba de racimo. Su poder es devastador, pero ¿por qué los expertos la califican como tonta? Los resultados de este explosivo varían de acuerdo a la altura y velocidad de lanzamiento. Este es capaz de dañar un área de hasta 400 metros cuadrados, pero su principal problema está en su efectividad. Para que lo entiendan, imaginemos que esta bomba es lanzada sobre un pequeño poblado. En la parte delantera hay un compartimiento hueco para almacenar submuniciones, las que podrán ser explosivas, de perforación o incendiarias. El proyectil se mantendrá cerrado hasta alcanzar la altura de apertura, y cuando llegue allí, la carga contenida se libera para dar con su objetivo. Sin embargo, esto no siempre tiene el resultado que debería. Al abrirse el compartimiento de almacenamiento, el efecto deseado es una lluvia de detonaciones sobre el objetivo, las que son capaces de dañar superficies blindadas de hasta 17 milímetros. No obstante, las cargas equipadas no cuentan con dispositivos de guía modernos, por lo que la posibilidad de errar a su blanco es mayor. Esto hace que su efectividad estratégica disminuya de manera considerable, poniendo en peligro a personas inocentes. Ese no es su único problema. El margen de error de estos racimos es de un 5%, lo que se considera extremadamente alto, y se traduce en que muchas cargas no detonan al llegar al suelo, convirtiéndose en auténticas minas terrestres. Cuando eso ocurre, el territorio asaltado se vuelve un peligro constante para quienes transiten por ahí. Inclusive, se han registrado casos donde grupos que usaron estas bombas resultaron heridos al momento de ingresar por tierra a la zona bombardeada. Estos antecedentes fueron los que llevaron a darle su denominación de bomba tonta debido a las bajas previsibles y posiblemente evitables de civiles. Sin embargo, hay quienes piensan que estos incidentes no son algo accidental en las municiones de racimo, sino que con ellos se busca generar pánico colectivo. A causa de esto, su uso fue prohibido durante la Convención sobre Municiones de Racimo en 2010. Actualmente, 112 estados prohíben el uso de este tipo de bombas, pero entre ellos no podemos encontrar a Rusia ni Ucrania. Organizaciones internacionales han advertido que los líderes que usen estos explosivos pueden ser juzgados como criminales y por consiguiente deberán responder por las consecuencias que sus decisiones causen a la humanidad. Gracias por ver el video.